Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos con Blanca. Arquitecta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Estás bien? ¿Y tú? Encantado. Platicando ahorita sobre el colado que les llovió. Llovió. El día de la acción del colado llovió. Y justamente dejó de llover cuando terminaron de trabajar. Pero creo que todo salió bien, ¿verdad? Todo salió muy bien. Creo que dijeron que era mejor que se mojara incluso, porque fijaba mejor. Entonces creo que llevamos suerte en el proyecto. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Porque siempre en el colado empiezan a manifestarse algunas pequeñas grietas, ¿verdad? Que es importante estar mojando, ¿verdad? Estar ayudándole al concreto a que no pierda la humedad, a que no pierda el agua. ¿Verdad? Porque muchas veces se generan esas grietas en ese proceso de que el concreto va fraguando. Entonces vamos a ver cómo va. ¿Cómo va el proyecto? Pero este ya me llena muchísimo el corazón. Son los paneles de Covintec instalados, algunos. Y las mangueras también ya de las instalaciones eléctricas también ya. Qué fuerte, ¿eh? Se ve el avance. Qué fuerte ver esos muros ya ahí. Sí. Cambió muchísimo. Sí, fue muy drástico del colado a ahorita. Se avanzó muchísimo. Qué locura. Y con poca gente, ¿verdad? O sea, eso es lo padre del Covintec, que son paneles ligeros, pues. Sí, prácticamente entre dos personas los pueden estar instalando sin ningún problema. O sea, como es pequeño también el espacio, no se necesita tampoco, ahora sí, que tanta mano de obra. Exactamente. Pues vamos a verlo. Ya tenemos despejadas las áreas. Aquí ya estamos viendo en el proyecto nuevo, jóvenes, si están viendo este video. Vamos a compartirles algunas imágenes de los renders porque ya modificamos bastante el proyecto en cuanto a la representación. Y, pues, este va a ser un gran jardín. ¿Verdad? Este va a ser un... ¿Mande? ¿Se queda igual? Sí, este es un jardín. Aquí vamos a plantar un árbol, ¿verdad? Y que aquí el jardín nos va a ayudar también mucho a amortiguar el ruido, ¿verdad? Entre más vegetación haya, pues esta es la recámara de Carlos, más aislante va a ser. Entonces, todo este jardín es lo primero que vas a ver cuando entremos a la casa. De hecho, estamos pensando ahorita ya cómo vamos a diseñar un poco el sistema aquí para, pues, si ponemos alguna puerta de herrería. Pero fíjate, ahorita justo que estoy viendo este escalón, creo que no se va a poder hacer como lo estábamos imaginando porque yo me imaginaba una puerta que fuera corrediza y que pudiera deslizarse hacia la derecha y que se escondiera allá. Pero como tenemos un cambio de nivel, pues, ¿cómo? ¿Por fuera no se puede? ¿Por fuera sí se puede? Sí se puede. Dejar el riel por fuera, pero nada más. Sí puede ser. El tema es que ya no es tu terreno. Sí, pero nadie se agüita, dice. Pero están invasivos. Sí, pero no. Es más invasivo esas cubetas. No, 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 realmente pues no es. No, es más invasivo el botón, pero. Sí, realmente no es. No, pero te robaría, ¿qué? Como 15 centímetros. Sí, pero es que sí. Son 15 centímetros que estás invadiendo. Que no me corresponden. Entonces. ¿Este no se va a rebajar, entonces? Se le va a bajar, pero no se le va a bajar hasta allá. Creo que traemos unos registros ahí. Me había pasado la profundidad, Omar. Omar, ¿andas por ahí? Saluda a toda la gente, por favor. Por favor, arquitecto, a ver. No me voy a avanzar de eso. Arquitecto del ODG, por favor. Me decías, ¿a qué profundidad tenemos el drenaje? El registro ahí. Está aproximadamente entre 80 centímetros y un metro de profundo. Ahora mismo voy a checar. Te lo pregunto porque hay dos, tres cucarachines. Sí, gracias. Pero me encanta que no le importa, ¿viste? Ese es un hombre de obra. ¡Ay! Dos, tres cucarachitas por ahí. Está bien, muchas gracias. Eso es todo, Omar. Eso es todo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Lo tenemos a 95 centímetros. 95 centímetros es el fondo del drenaje. Así es, 95 centímetros. Entonces, estamos más abajo que el nivel de la rampa. ¿Estás de acuerdo? Mira, ¿qué medida traemos aquí? Esa es la esencia blanca. Fíjate. Tenemos 30 centímetros, estamos 60 abajo, pues, en ese registro. Así es. Entonces, lo que estamos pensando es rebajar todo este firme. Este firme lo hiciste tú, ¿verdad, Blanca? Sí. Ah, pues sí. El arquitecto Blanca se puso creativa y nos hizo un firme. ¿Pero qué crees? Que no. Que no. Que no lo vamos a necesitar. Es que lo vamos a tener que rebajar todo. Ok. ¿Por qué? Porque podemos hacer el jardín. Todo esto va a ser un jardín y vamos a plantar un árbol. Yo creo que ese registro lo tenemos que recorrer para que el árbol quede en el centro. Sí. ¿Verdad? Así es. Y aquí estamos planeando también poner un portón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ingeniero Pecas? Ya estamos. ¿Cómo está? La vida. De algunas cosas. Ajá. Este firme lo queremos demoler. Ajá. Para dejar un jardín a nivel natural. Este firme lo hicieron ellas. Lo hizo la arquitecta Blanca. Pero también hay que ver cuánto va a bajar el registro. Es que el registro está a 90 centímetros. Está a la profundidad real. ¿Sí me entiendes? Y si le bajas aquí, ya quedaría de 60. Sí. Sí, estaría como 60 abajo. Como 60. Entonces, pues la idea es volverle a poner el pasto que tenía. Ajá. Queremos hacer un árbol al centro, entonces vamos a tener que mover un poco ese registro. Nomás que por aquí pasan las mangueras, los tubos del agua. Ajá. Por aquí, por este lado. Sí, sí, pues se conectan ese registro, ¿verdad? Sí, y luego pasan las mangueras de la luz por aquí. Te das cuenta que esas se vienen por aquí. Pero van por abajo. Por abajo de la losa. Van por abajo de la losa, pues, porque la losa no... Pero aquí están muy arriba. Sí, están muy arriba. Sí. Sabrá que bajarlas un poquito, ¿verdad? Sí, porque te imaginas. Si ves, ahí está, mira, ahí se ven, mira. Ah, ya te entendí, es que está en pendiente. Ahí se ven las mangueras, mira. O sea, casi como está aquí, está acá. Está allá. Sí. O sea, ahí también lo tenías inclinado al jardín. Sí. Sí, todavía no están iguales. Un poquito más, ¿verdad? Sí. Digo, podríamos inclinar el jardín, pero no, más bien hay que bajar la manguera. Hay que bajar la manguera. Ajá. Sí, pues, que están al ras de tierra las mangueras. Ok. Van subiendo. Al ras de tierra, ok. Bueno, entonces, para marcar eso, ¿verdad? Vamos a mover el registro. Ajá. Para que al centro le hagamos un cajete para un árbol. O sencillo, pues, mover el registro que te gusta, ¿la izquierda o a la derecha? Pues, yo diría que pegado más para allá, para, ojalá, lo más para acá, para quitarle corriente. Ok, ok, ok. Ok, ok, entonces, moverlo a la derecha. Pues, yo digo que está ahí, déjalo de escuro. Voy a hacer la tapadera, pero de una vez ponérsela para no andar con estas cosas aquí. Ajá. Es que la tapadera que tenía ya no se arveía. Es que hace cuenta que el tubo se jala hacia allá. Ajá. El tubo de desagüe se jala hacia allá. Y si ya lo, si tú lo quisieras mover para acá, más para acá, pues, es que aquí te estorbaría para el árbol. Es que aquí un árbol no lo puedes poner. Porque si no, al rato las raíces, te van a dañar el tubo del drenaje. Porque ya va a quedar, a ver si está, señorita, pues, me te siento mal. Sí, pero. No, tiene 70 el registro. No, tiene 90. Y si baja 30, ya te quedaría de 40. Ya quedaría ahí un bajito. Es que tiene 70. ¿70? ¿Y dónde? 70 ahí. Ah, ok. Tiene 70 el registro. O sea, no son 90. No son 90. No, tiene 70. Entonces, ¿dónde llegan los 90? Te quedas. Mira. Tiene 70, mira. ¿Viste? Ah, ok. Es que yo lo marqué a esta altura. Hasta el piso, hasta acá, eh. Ajá. O sea, tú lo marcaste la boca, pues, del registro. Por el registro, por el registro, tiene 70. Ok. Y ya le baja 30, pues, ya quedaría 40. Ya quedaría bien bajito. Y a lo largo de que plante el árbol, pues, las raíces pueden dañar el tubo. Ajá. Porque ya quedaría muy bajito. ¿Y ya no lo podemos bajar más? El tubo. Hola, nina. El tubo viene. Hola, ¿cómo estás? Es pequeño. Pasa por aquí. Tenemos una visita de unos perritos. No, 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 ven, 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 ven. Déjela. El tubo te pasa por aquí. La que venía. Ah, era la que estaba ahí echada. Sí. ¿Por dónde va el tubo, a ver, hermano? Por aquí. No se extraigan. Más o menos por aquí pasa el tubo, hacia la salida, pues, para allá, para la calle. Ok. No sale recto para allá, no. Viene hacia acá. Ok, 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 ok. Entonces, ¿cuánto lo podemos bajar? ¿El registro? Pues, ya hubiese dicho que trepa abajo. Ajá. No se puede ahí. ¿No se puede allá? No. O sea, tiene que quedar ahí. Tiene que quedar ahí. Es que, pues, ya no le puedes dar corriente, ya como, como le has derropado la calle. Pero, ¿cómo estaba tan arriba ese? Sí, es que sí están todos, alrás del piso. Está como en los de ahí, está de ahí. No había ese registro de raza. Ah, no, es cierto. Hasta el raza de la tierra. Sí, sí, sí. Es la ira. Es ese. Ok, pues, entonces, no se puede, no se puede la idea, ¿verdad? De la puerta corrediza. No. Ajá. Digo, entonces, ¿cuánto podemos recuperar de pasto? Pues, pues, literal, lo mismo, ¿verdad? Pues, el pasto sí lo podrías poner. Lo que ya tenía. El pasto sí lo podrías quitarle nomás. Aquí le podrías quitar el puro cemento. Ajá. El puro cemento, ya que te quedaría así de alto, y poner el pasto. Quitarle nomás el pasto. Pero estaría inclinado. No lo podemos inclinar porque si no el agua se va a estancar allá. Inclinarlo hacia acá. Sí, es. Estancarlo hacia donde está nosotros. Acá. O dejarlo plano, ¿verdad? O sea, dejar el jardín plano a ese nivel, quitar nomás la costra de concreto. Dejarle la costra de concreto. Dejarle... Ya quitando el cemento, ya te bajaría como 20. Ok. Ya te quedaría casi a ras, pues, de la boca del... Sí, sí, del registro. Del registro. Está bien, va, porque te gana 20 centímetros de tierra. 20 centímetros de tierra. Para que no te quede ahí aparente. Entonces, si le plantamos un árbol, pues, tiene que ser más para acá. Más para acá. Y como te digo, pues, pues, será un árbol que no creciera tan grandote porque te puede dañar el tubo, las raíces. Que ahí vamos a usar, yo creo que la rayán, que es uno de los árboles, pues, ¿verdad? Más nobles. Porque el tubo... Es de cuatro. Tuvo es de cuatro. Ajá. Váyanse. Y viene por aquí, dices? Sí, por ahí pasa, para allá. Ajá. Pero más o menos sale donde está, donde está Omar. Más o menos por aquí sale para allá. Ok, ok. Bien. Ok, pues, entonces, quitarle el concreto, ¿verdad? Lo podrías bajar a los 50 centímetros. Sí, lo podemos bajar a los 50. Sí, alejar, pues, el registro que te quedará de 50 libre. Ajá. Yo le quitarías otros 20. A ver, no te entendí. O sea, tú dices bajarlo, ¿qué tanto? A dejarlo a la altura de 50 centímetros de allá de abajo, dejarlo a los 50 centímetros. O sea, le podríamos ganar otro poco más, otros 20 más. Otros 20 más. Ok. Pues sí, vamos a bajarlo lo más que se pueda, ¿verdad? Sin que nos afecte. Este. Y la otra es poner un árbol en maceta, ¿verdad? Sí. No ponerlo directamente para que no lastime. ¿La tubería de qué es? De este, de este de... ¿De qué? ¿De PVC? PVC. Ok. Ok, ok, ok. Aunque no crea, los de la calle también están así. Tubitos de la calle. Tampoco sí. Sí, así están los tubitos de cira. ¿No se inunda? Pues allá arriba sí se han tapado. Aquí no sé. Allá arriba sí se han tapado los registros. Me ha tocado a mí destaparlos. ¿Sí? Tampoco sí. Sí. Ahí por mi cuadra, pues, se... Se llegan ahí. Se han tapado y... Me ha tocado destaparlos. Ok. Bueno, pues entonces, cerrado. Ok. Pues vamos a ver lo bueno. Vamos a ver el oro, jóvenes. Vamos a ver lo bueno. ¡Oro blanco, jóvenes! ¡Oro blanco, muchacho! ¡Somos ricos! ¡Nos sacamos la lotería, muchacho! ¡Oro blanco! ¡Somos ricos! Pues a ver, ¿de aquí qué vamos a ver? Pues aquí está... ¿Todo está igual? Todo está igual. ¿La ventana? Nomás la ventana y el registro que le puse a la tapadera. A ver, porque toda la gente ahorita está comentando que se va a quedar oscura la casa de Blanca, que no sé qué. Entonces, hay que darles un poquito de luz a sus vidas. No, no se preocupen, jóvenes. Nuestra arquitectura se caracteriza por la luz principalmente. Entonces, esto no va a ser oscuro. Esta es una ventana para ventilar, ¿verdad? Directamente el cuarto de lavado. El cuarto de lavado ya quedó abierta para que dé más luz y ya entre ventilación. Exacto. Se le abrió de... Habíamos dicho que era de 50 por un metro. Ajá. Y es lo que se le abrió aquí. Ahí va. Un metro por 50. Muy bueno, ¿no? Pues ya, yo pienso que ya sí, ya entra ventilación y luz. Fíjate, ahorita que todavía está en obra negra, ya se ve... Se ve clasic. ...que le entra la luz, ajá. Sí. Entonces, no hombre, ya pintado y todo, no vas a tener problema. Y recordemos que el otro ancho que queda del muro es para la escalera. Para la escalera. Por eso no estamos haciendo la ventana corrida. Se queda de 80. Habíamos dicho que era la escalera de 80. O 70, ¿verdad? ¿Cuánto te dio? 80. 80, ok. Renders, por favor, durante todo este video vamos a estar viendo el recorrido virtual, Blanca, para que veas tu nueva mansión. Sí, porque ahorita recordemos que está este muro. O sea, este muro, jóvenes, en los siguientes capítulos, aquí el buen Pecas le va a dar en su... ¿Quién sabe? Ya está tumbado. ¿Cómo? Ya está tumbado. Va a desaparecer. Se va a desaparecer. Y va a permitir entrar de los dos lados también. Pero fíjate, ahorita ya está entrando la luz. Con todo y el muro, con todo. Todo esto le quita, le quita, pues se ve medio opaco, pero ya estando todo libre. Le va a entrar muchísima luz. Y es que es eso, pues, o sea, la luz que viene bajando ahí donde están los Covintec, así va a ser. O sea, va a bajar un poquito, pero va a ser similar. Similar, sí. Y pues también en el patio, pues le vas a meter la escalera, que le va a quitar algo de abertura. Pero va a seguir siendo muy buena. Muy, muy buena. Bueno, desde arriba va a seguir entrando de la misma forma. Se haremos un poco de sombra por el muro, pero... Un poquito filtrada. Va a ser una luz muy suave. Muy interesante. Exactamente. ¿Sí te lo imaginas? Sí. Pues aquí estamos viendo ya, toda la gente ya está viendo el recorrido virtual. Entonces, van a ver qué chulada. Entonces, Pecas, esta simbra, arquitecto, ¿cuándo la vamos a desimbrar? Ya, que se cumplen las dos semanas de haber colado. Ajá. ¿Sí, no, Pecas? Sí, 15 días. Así es, va a tardar el martes, miércoles de la siguiente semana. Excelente. El martes de la próxima semana ya. Adiós, muros, ¿eh? Entonces, ahora sí, hola espacio. Sí. El espacio... Está muy reducido, se ve, pues, muy... Pero ya quitando ya todo, ya... Se ve más espacio más grande. Ah, vas a ver, vas a ver. Ya está todo libre. Vas a tener al perrito corriendo ahí, todo libre. Ya que entra ya todo libre desde allá. Va a ser una locura. Sí, porque vas a tener una amplitud. Sí. ¿Verdad? O sea, tu casa de profundidad... Tu casa original, cuando abrías la puerta, se te acababa a los 3 metros. 3.20. No sé cuánto tenías de la puerta al muro, ¿verdad? Son 4 metros. 4. Pues ahora vas a medir el doble, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho, vas a tener visual todavía más grande, porque tus ojos se van a ir hasta el fondo del patio. Hasta la escalera. Tu visual es como más de 10 metros, creo. 9 metros son... 9 metros. Son 4, y 3, y 12. Ahí está. Eso es lo que vas a ver. 9 metros. Claro, ya le quitaste el metro de la escalera, ¿verdad? Ah, pero esa va... Abajo va a quedar libre. No, no, no. Va sólida. Ajá. Mira, no sabía. Entonces, en el nuevo plano, que ya lo deben de tener, la escalera es mampostería total, desde abajo. Ajá, ajá. Ajá. Exactamente. Yo he pensado que era así. Una rampa, ¿no? Una rampa, sí. Sí, sí, sí. Podría estar bien, pero nuestra arquitectura habla más de masa. Ajá. Va a quedar muy bonita, va a quedar muy bonita. Porque entonces, mira, si te dejo ese espacio ahí abajo, se te va a llenar de polvo, güey. Y de todas maneras, ajá, o sea, no va a dejar pasar la luz, la escalera. Entonces, pues mejor que sea toda, toda masa. Como un elemento más de la... Sólida. Toda sólida, exactamente. Toda sólida. Arquitecto Pecas. Vamos arriba, jóvenes. Vamos arriba. Vamos arriba, perrita. ¿Cómo se llaman? No sé, es de los vecinos. Creo que le dicen canela, ¿no? Ah, yo le digo nena, pero yo creo que sí se llama. Nena, canela. Vámonos. No, sí se viene. Que no se nos moje el cemento, ¿eh? Sí. Por aquí vamos a ver los bajantes. Por aquí viene el bajante. Les vamos a compartir también un poco de los planos de instalaciones hidrosanitarias para que los puedan ver, analizar. Y para las personas que están planeando su remodelación, los consideren, ¿verdad? Los conozcan. Y aquí ya también se viene, Omar, el trazo de la escalera, ¿verdad? Sí, así es. Ahorita estábamos viendo que necesitamos los niveles, ¿verdad? Necesitamos bien los niveles. Este hilo, ¿qué nos marca? Nos marca el tirón que va a darle el muro. Ok. Este hilo te marca todo el paño de aquí, de lado a lado. Ajá. Ok. Te viene marcando el muro de la escalera, muro de baño. ¿Es el paño? Es el paño. Ok. ¿Hace cuenta que del hilo para acá va el muro? De este hilo, hacia acá va el muro, el de aquí, de esta mocheta. Ok, ok, ok. Entonces, aquí traemos diez. Diez. Ajá. Ok. Y de aquí para acá te marca otra mocheta, más o menos, ¿a qué da, Omar? Sí, aproximadamente aquí, así es. Y yo para el baño, ¿verdad? Para el baño, eh. No, que de hecho es al revés, ¿no? Es la puerta y luego la mocheta. Ajá. Claro. Ajá. Y luego la mocheta del clóset. Aquí el baño, aquí está marcado, hasta por aquí se llega el baño. Aquí la había marcado yo en una rayita, aquí está. ¿La ves? Ajá. Aquí la había marcado yo. Ok. Hasta el baño de aquí. Este lo vamos a quitar con cuidado, ¿verdad, Blanca? Porque tú lo quieres. No, nos pidió una vecina. Sí, más que te lo lo he quitado por el agua. Ok. Que cerca que no traemos los plásticos para taparle, pero es hora que te hagan. Es hora que todavía no los trae. Ok. Ok. Hay que pedirse los ajera. Vale. Ahorita se los pedimos ajera, que se los traiga. Ok, ok, ok. Pues ahí está, jóvenes. Estamos viendo el arte del Covintex. ¿Qué tal los muros, eh? Se levantan. Se levantan rápido los muros del Covintex. Pues nada más es la batallera para meterlos entre las varillas, pues. Ajá. Sí, para poderlos anclar, ¿no? Ya parándolos, pues ya. Ya quedan. Ajá. Y lo importante es que queden a plomo, ¿verdad? Sí. Eso es lo más importante, que queden bien a plomo al momento de sentar después la loza, que también va a ser de Covintex. Sí. Pues ir así bien. ¿Ya vieron qué altos están? 2.80, ¿verdad? Sí, sí. El panel viene de 2.80, Omar. 2.70, va. 2.84. 2.84, ¿por cuánto? ¿Por 1.22? Por 1.22, así es. Ajá. Entonces, pues va a quedar libre, piso a techo, 2.80. Sí. 2.80. Ah, y estas son las famosísimas mallas de las escuadras, ¿no? Estas son las famosas. Sí, la malla esquinera. La malla esquinera. Pues esto, según aquí ya quedó a plomo, ¿verdad? Pero. A ver, pongámosle el plomo. Déjenme, lo traigo. Vamos checando. Eso es lo más importante que hay que revisar bien, Omar. Sí, que tengamos buenos plomos. Fíjense, toda la estructura, ¿no? Vienen en segmentos, ¿te fijas? Sí, así es. Entonces, tú lo puedes sacar, ¿verdad? Si vas a hacer algún tipo de unión. Sí, así es. Y lo que nos sirva, lo dejamos y lo que no, pues se va desechando. Y al cabo, pues al final de cuentas, para eso es, para que las uniones, pues queden entre sí. Es modular. 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 Vamos a ver. El examen del PECAS. Y como ven, se coló aquí a Dallas. Para ir nivelando la altura de los muros. Ah, claro. Porque aquí una de las complicaciones es el techo inclinado, pues. La loza inclinada original. Así es. Este es nuestro punto más alto. ¿Dónde está parado PECAS? Este es el punto más alto. Ajá. Esta es la trabe, ¿verdad? La más importante. Aquí no se necesitaba, pues ya colar alguna dala, sino en aquellos lugares. Sí, ¿de ves? En donde ahorita se sentado el muro. Ahorita vamos, ahorita vamos. Ahí está, ¿verdad? Sí. No alcanzo, pues, pero de todo modo está todo. Excelente. Eso me da muchísima tranquilidad, ¿eh? Además, este, los plumé por acá, por adentro, pues. A ver. A ti ya te quieren contratar, PECAS. Todo el mundo dice, pásenme el teléfono del PECAS. ¿Ah, sí? A ver. Ya me quedé. Que ya saben dónde está. Sí. Ahí está. O sea, así tiene que quedar, ¿verdad? Tiene que quedar pegado. No, pero cuanto roce ahí. Ajá, o sea, rozando, pues. Sí. Hay que quedar así. Y lo vemos. Además, le hace falta, pues, ajalá lo hacia acá. Que quede, irá. Esto fue lo que se puso. Como en esta orilla, todavía no tiene macicés. Ah, para poder ir a dar la altura. Pero ya tiene macicés con el cerramiento y eso. ¿Es de las mismas? Ajá, exacto. Ya queda ahí. Sí, son... Sí, sí, sí. Abajos están. Excelente. Abajos están los demás enteros. Muy bien. Enteros. Prueba superada. Sí. Prueba. Prueba superada. No. 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 I donek. No. ¡Sيا de la bella. ... No. 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 No.